¿Cómo agregar o editar tu dirección actual? En este tutorial conocerás cómo agregar una nueva dirección de envío o editar una actual. Ingresa a tu app Vitality. Dentro de la mega sección de premios, presiona Canjea tus medallas por premios aquí. Ingresa a la sección de perfil. Aquí podrás encontrar todos tus datos y direcciones de entrega disponibles. Para agregar, da clic en Agregar nueva dirección. Completa los datos y da clic en Guardar dirección. Si deseas actualizar una de tus direcciones guardadas, solo selecciona la dirección que deseas actualizar. Edita el campo que deseas actualizar y da clic en Guardar cambios. ¡Listo! Ya conoces cómo crear una nueva dirección de entrega o actualizar tu dirección actual. Ingresa a saludsa.com slash vitality para conocer más sobre cómo usar tu app Vitality.